Muy buenas gente, volvemos con Black Dessert y en esta ocasión voy a hablaros sobre la obtención de conocimientos. Ya sé que muchos de los usuarios de este canal vienen intentando informarse en torno a traques oceánicos, pero también tengo otros usuarios que les gusta ver mi análisis sobre determinadas partes del juego y a mí me gusta hablar sobre otras partes del juego. Lo que vamos a hablar hoy es sobre la ecología. El tema es el siguiente, ya seas de cocina, trocador, ya seas los jugadores que utilizan workers para fabricar cajas o grindeas, hay que tomar en consideración la sección de ecología. Si pasas largos periodos de tiempo en un spot sacando profit de dicho spot, es importante que sepáis que este factor de aquí, la obtención de objetos, tiene un impacto relativo en algunos objetos cuando estáis en el spot, capras, polvos, cristales, y esto es lo que nos permite sacar más jugo del spot. Si inviertes ingentes cantidades de tiempo, yendo con unas bajas cifras en obtención de conocimiento, estarás perdiendo un valioso tiempo. Es interesante intentar ampliar este factor para ir a los spots y sacar mayor rendimiento por hora. La ecología es muy simple. Antiguamente, cuando conseguíamos un conocimiento, había que borrarlo para volverlo a aprender rezando que fuese de un grado superior. Ese sistema se reacondicionó, y en la actualidad, cada nuevo conocimiento que obtenemos sobrescribe a la anterior. Ya no hay que borrarlos. Sigue estando el NPC, no sabría el motivo, pero bueno. Los grados los podemos ver en la parte de arriba, las puntuaciones que nos ofrecen cada uno de los rangos que obtenemos de la criatura. Y abajo, las metas. Nuestro objetivo debe de ser siempre el 20%. Con el 20% garantizamos que tenemos de manera nativa la máxima obtención de objetos en spot. Y a partir de ahí, pues la suerte que tengamos. Yo ahora mismo me encuentro en el territorio de media. Aquí en la cueva de lava. En esta ubicación podemos encontrar aquí la ecología mutada, que es con la que me encuentro ahora mismo, para liquidarla, para pasar al 14%. A continuación, inmediatamente pasaré a la siguiente parte, para ir de camino al 16. Lo conseguiré en un corto periodo de tiempo, porque claro, yo voy de manera sistemática, eliminando partes del juego, y cuando toca una parte de la parte nueva, pues la empiezo y la desarrollo. Ahora toca ecología, full ecología y full capras. Es un proyecto muy simple. Así que estoy aquí y tengo que buscar este conocimiento, el del Teo Fuego Ardiente, que lo tengo en A+, y lo necesito en categoría S. Para la obtención de conocimientos, tenemos una serie de herramientas. Son unas herramientas básicas. Las mascotas nos ofrecen probabilidad de obtención de conocimientos siempre que tengan esa skill aprendida. En general, pues como podéis comprobar, el 3, esto es el 3. Como podéis comprobar, son las aves las que nos dan este tipo de conocimientos. O en general, es como me ha coincidido a mí. Esto es un ave, tiene conocimiento. Esto es otra ave, tiene conocimiento. Esta también. Y no tengo más aves que incluyan este conocimiento. Bien. Este, lo que nos ofrece es de grado 3. Este de aquí azul es de grado 2. Lo que esto nos ofrece es obtención de conocimientos más 15%. Obtención. O sea, como si nunca lo tuviste y lo consigues por primera vez. 15%. Y luego tenemos obtención de conocimiento superior. Una vez que consigues el conocimiento, intentas ugradearlo, subirlo de grado, matando a la criatura nuevamente. Tienes el factor de abajo. El de arriba siempre será elevado. Es muy fácil conseguir el primer conocimiento. Pero una vez que consigues el primero, tienes que tirar del de abajo. Ahora bien, puede funcionar una estrategia en la cual tú borras un conocimiento de una criatura y tiras con el conocimiento de arriba, esperando que el conocimiento que vas a obtener sea mayor. Porque la obtención de conocimiento superior, como veis, es un 3%, es muy bajito. Estamos hablando de que te va a costar más ugradear un conocimiento que obtener un conocimiento. Ahora bien, no hay garantías de que un conocimiento, cuando lo obtengas, sea de un grado muy alto. A priori, de salida, grado S, es muy difícil. Entonces, bueno, es un tema para estudiar. Los conocimientos van por lista. Vamos a ver. Lo tengo aquí. Este que veis aquí en pantalla es al parecer el conocimiento de mayor grado. No conozco a nadie que tenga este conocimiento y yo no tengo ninguno. Está en coreano, así que no hay referencias de si existe en Europa. Debería que sí, porque es la misma versión. Tenemos un 25 la primera vez y un 5% en ugradeo, en conocimiento superior. Así que como vemos, la obtención superior es limitada, es pequeña. Y la obtención propia de conocimientos es bastante alta. Entonces, claro, hay que valorar si nos interesa ugradear el conocimiento o sacar el conocimiento. Ahora lo que voy a hacer es coger un nuevo personaje de vanguardia, lo voy a mover al territorio de Calpeón. Estos son los llamados personajes de operaciones de los que hablaré en un vídeo. Lo voy a mover a Calpeón para, por si acaso, borrar el conocimiento del Teo y volver a empezar, porque lo tengo en A+. Pero se me está resistiendo infinito el S y lleva 6 semanas. Puede que esté bug, puede que no me toque, porque la probabilidad es muy baja por las skills que tengo. Así que puede que me valga la pena más. Borrar el conocimiento y volver a empezar. A mí me gusta el pájaro en mano, es cierto. Pero bueno, en esta situación hay que valorarlo. Vaya, este personaje está en Altinova. Este personaje está en Altinova, tiene un buen DP, le falta el Agua Kenin y tiene el equipo contenido. Vale. Es apto para el combate. Tiene buena defensa y tiene buen AP. Vale, lo vamos a trasladar. Trasladar. Aquí, traslado. Y lo mandamos a Calpeón. Calpeón, 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 Calpeón. Venga, aunque no lo veo aquí. Y volvemos con nuestro personaje, el que estábamos antes. Así, sencillo. Este personaje se verá a Calpeón y prepararé el borrado de conocimientos para empezar de nuevo por esta mecánica que os acabo de comentar. A veces es mejor obtener el conocimiento de cero que no tirar con la obtención de conocimiento superior, porque es que ese es el ki de la cuestión. Cuando sacas por primera vez el conocimiento, ese factor ya se anula y funcionas con el siguiente. Y el siguiente es muy bajo, entonces es pobre. Es un desarrollo pobre. Vas a estar mucho tiempo matando criaturas y no hay garantías de que logres subgradear el conocimiento pronto. Si en una hora eres capaz de sacar cinco veces el conocimiento, estás jugando a la ruleta más veces que upgradeando el conocimiento. Por cantidad, ese es el ki de la cuestión. Vamos a poner esto aquí. La criatura en sí que me falta de este spot. Hay criaturas bastante pesadas, porque son limitadas, porque están en recovecos muy apartados. En este caso en concreto, tenemos esto, el fuego teo ardiente, que solo hay unos siete u ocho en este spot. Para apoyar el proyecto, podemos utilizar estas pociones de aquí, que nos dan una obtención de conocimientos del 10% durante un marco de tiempo. No podría deciros que se nota, porque la verdad no se nota, se notan más las mascotas, pero bueno, el caso funciona así. Entonces, nada, vamos liquidando estas criaturas y lamentablemente hay que esperar a que vuelvan a aparecer. Como son limitadas, solo hay unas pocas, aquí hay cuatro, allí hay otro, a ver si hay suerte y alguno de estos me da el conocimiento. La parte chula de esto es que llego al 14 de obtención de objetos, paso al siguiente spot, y ahí es cuando radica lo interesante. Me voy al siguiente spot a obtener conocimiento, pero ya con un 14 de obtención. Y ese proyecto, esa mecánica, se va multiplicando en el tiempo. Terminarás yendo a spots, a por conocimiento, con el 16 y con el 18. Suena genial, suena muy bien. Le queda a la criatura. Este personaje es muy potente, hace daño, pero yo lo siento torpe. Y a veces me cuesta asestar. Y luego tengo al grande persiguiéndome. Mira, como traiga al vanguardia, vas a flipar. Vas a ver lucecitas, más de las que estás acostumbrado a ver. Como traiga al vanguardia, va a flipar. El vanguardia ahora mismo debe de estar en por eperia. Pero como lo acerque a Belia, jujuju. Tengo que hacer las fisuras, ya tengo nueve. Yo regularmente hago las fisuras cuando saco diez. Cuando abren diez fisuras, voy y las hago. Y ya está, se acabó. Ahora tengo aquí uno. Tengo este. Y hasta aquí. Ahora tengo que esperar a que spawnen de nuevo. Esta rotación es muy sencillita. Los primeros serán esos de ahí delante. Daré la vuelta completa. Limpiaré el pasillo. Y volveré otra vez hasta aquí a liquidar a este. Y así lo vas invirtiendo el tiempo. Lo vas dedicando a esto. Claro. Si tú vas a un spot con ocho por ciento, diez por ciento, doce por ciento, estás ganando diez por ciento menos de lo que podrías ganar. Es así de sencillo. Si tú vas con diez por ciento, pudiendo ir con veinte, puedes haceros unos cálculos de lo que estáis perdiendo. Técnicamente, si yo en una hora, en un spot, saco cinco capras, con veinte, podría ser capaz de sacar veinte capras. Y me quedo corto. Esos niveles de ecología no los conozco. Y entonces, claro, tomando en consideración que no es solamente capras lo que vas a sacar, son más cuestiones. Estamos hablando de que estás perdiendo un importante profit, invirtiendo el mismo tiempo. ¿Por qué invertiríamos el mismo tiempo si podríamos hacerlo mejor? Ese es el key de la cuestión. A mí no me interesa el grindeo masivo, el que hace mucha gente. Porque lo que hay que hacer primero es hacer que valga la pena. Y para que valga la pena, hay que ir con todo. A mí me gusta ir con la mayor ecología que sea capaz de preparar en ese momento. Vamos, si me faltan cinco puntos, pues no voy a ir a grindear. Espero y subo y subo el nivel de ecología. Me gusta ir con los equipos finos para hacer el mayor time to kill del palo de matar de un golpe. Muchos dicen que no puedes matar de un golpe. Sí, 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 que puedes matar de un golpe y puedes matar muchas cosas de un golpe. El caso es que muchos se esmeran en perfeccionar sus combos y sus técnicas de combate. Pero se olvidan de que como nosotros en nuestra campaña vamos a crecer potencialmente por mucho, vamos a subir mucho AP, esas criaturas están destinadas a morir de un solo golpe. Así que invertir esfuerzos en esa tarea es invertir esfuerzos a tiempo perdido. Es cierto que tienes que conocer tu personaje, es recomendable. Es bueno saber tus combos. Es bueno apañártelas un poco en PvP. Pero priorizar el PvP como una meta indiscutible no lo veo un esfuerzo justificado, porque no tiene beneficio. Entonces, si no tiene beneficio, ¿para qué le voy a introducir esfuerzos? ¿Por el ego? No, no me interesa. Así que aprendes a controlar tu personaje, maniobras tu personaje, y puntualmente te toparás con enemigos que requieran combos completos, tipo esta criatura que es un invocado, un jugador impertinente en un spot, o puede incluso que encuentres un spot por actualización que sea superior a tu potencial. Pero puntualmente esos spots quedarán anticuados porque la arquitectura del juego es así. Muchos spots del juego se han quedado anticuados y se quedarán muchos más. Y terminarás matándolo todo de un golpe. Por eso mismo yo no priorizo ni me preocupo en el potencial de los combos y de las habilidades y de las skills. Yo trabajo a base de fuerza bruta. Puede funcionar para otros juegos. Por ejemplo, en un juego de pelea, claro, tienes que especializarte muy bien. Pero en este caso me está poniendo nervioso y voy a mirar para otro lado, porque me está poniendo los nervios. Pero en Black Desert, como vamos a acabar todos por igual, unos antes, otros después, matando a todos de un golpe, todo lo que importa de un golpe, pues no hay que preocuparse demasiado en los combos. Claro está, si te vas a duros, te vas a bosque ceniza, finistela, escenarios que son un poquitín más punteros, ahí ya necesitas una serie de condiciones adicionales, un poco más de habilidad, pero tampoco mucha. Hay jugadores que tienen que optimizar su metodología de combate a falta de un, llamémoslo, destello divino que les mejore el equipo o una iluminación de sabiduría que les enseñe una técnica para capitalizar sus equipos. A falta de todo eso, usan habilidad. En vez de tener la picardía, o la estrategia, o la paciencia para financiar equipos, usan la habilidad personal, la habilidad innata que tenemos todos de automejorarnos. No está mal, es simplemente enfoques distintos. Yo tengo un potencial enorme para buscar las vías rápidas, las justas y vías, las justas vías rápidas. Significa que si algo opino que no vale la pena, es porque realmente no vale la pena. Hay pocas cosas que yo opine que no valgan la pena, pero una de ellas es ir a grindear infinitas horas sin la ecología. No vale la pena. Así que invierto esfuerzos mejor en aumentar la ecología, me cueste lo que me cueste, y cuando la tenga a un nivel adecuado en el que yo pueda decir, si voy a este spot voy a perder un 4%, si voy a este spot voy a perder un 6% del beneficio que pueda sacar. Pues ahí sí lo acepto. Y entonces voy a ese spot. Pero ahora estoy con la campaña de sacar el 20% y la desarrollaré en un corto periodo de tiempo. Así que vamos a dejar este video aquí, video cortito sin pretensiones. Espero que os haya sido de utilidad. Tomad en consideración este punto de referencia en torno a si es mejor conseguir la ecología o ugradearla. Este punto es importante. Si alguna se os atraganta, yo instaría a que la borréis y que empecéis de nuevo, porque siempre lo vais a tener más fácil, conseguir un nuevo conocimiento de la criatura que se os resiste, que ugradear ese conocimiento. Sea, este un ejemplo, el del Teo. Le he dado dos vueltas, no hay manera. Pero es que claro, le he dado dos vueltas a este aro, pero es que llevo así un mes. En fin, espero que os haya sido de utilidad y hasta el próximo video.